¿Cómo están mis corazones? Buenos días y bienvenidas al vlog de hoy Ayer ya me olvidé de despedirme como siempre Como ya llegaron mis papis Ya nos dedicamos a simplemente estar con ellos A hablar de su paseo Y estar con ellos porque Se nos van por unos días y los extrañamos Entonces, perdón por eso Pero hoy estamos de regreso Alistó ahorita durmiendo Entonces aproveché para hacer el anuncio De la ganadora del cinturón No puedo pronunciar su nombre Es Salcha algo Pero voy a dejarles todo en mi Instagram Así que sí, mis corazones Súper contenta de haber podido hacer este sorteo Para ustedes y a todas las que participaron Muchísimas gracias Estoy viendo con qué otras marcas pudiera trabajar Porque me encanta, me encanta la idea De promocionar a compañías Para que ustedes sepan del trabajo de ellas Y también darles un alguito Por ser parte de mis días Así que sí, estábamos haciendo eso En la mañana fuimos a desayunar Con mami y con Katy Como quien dice para un... Este... Una celebración de aniversario Aniversario, de cumpleaños de mi mami Un poco tarde Se me acabó la batería Estaba mostrándoles Este... Quería mostrarles unos vestidos Que me mandaron de Alice Ahorita que se despierte Voy a hacer que se pruebe Y que les muestre Pero están hermosos Y son los que voy a hacer Que se ponga para el... La sesión de fotos que tenemos para Navidad Así que... Pero si es que tienen chiquitas Este... Yo les dejo el enlace Tienen todo esto en el shop de Etsy Pero miren esto O sea, la atención al detalle Es hermosa Y no solamente es del vestidito Viene con el agua Miren Miren Cada vestidito viene con su forrito Entonces este... Ya me mandó estos tres Y me dijo que escoja uno Entonces yo escogí el rojo Pero... Creo que le voy a comprar estos a Alice Lo que estaba yo pensando Es de que... Son demasiado formales Se me hace que son como que para fiestas O para una boda o así Entonces no sé dónde se lo pondría Pero tengo ganas de comprarle todos los tres Y si es que van a la página de Etsy Que les digo de ella Este... Tiene pero... Bellezas Ahorita como les digo Que Alice se despierte Hacemos que nos los modele Para que puedan ver mejor Pero... Sí, mis corazones Así que eso es lo que estamos diciendo Por el momento Voy a arreglar aquí un poquito la cocina Hasta que Alice se despierte Ayudar a mi mamá a cocinar Sí Y eso es todo Bienvenido, salud A-pum 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 Para allá Que ya también lo quiere hacer Saluda, a ver Muéstrales a las amigas tu vestido Diles, miren A ver, date una vuelta Date una vuelta, Alice Eso A ver, ven acá Ven ahí Ven, ponte aquí en el... En el este Ven Párate ahí Párate ahí Allá Allí Aquí Aquí Aquí, mira, aquí Aquí No, don't know, la abuelita Aquí Abuelita En el camis Yo no tengo Pero ve A ver, mira Mira, mira Ok, ahora sí Mira, Alice Mira, Oreo va a bailar Si, se le bela el agua Páau Páau Carachota Mira, Alice, mira acá. Mira, la de Santa no se la veía. Alita. Alice, ¿quieres? Lluvia y se la llevó. Luego salió el sol y todo se secó. Y la pequeña araña de nuevo se subió. ¡Pero! Dati, una vuelta. A ver, una vuelta. Ahora, nos damos la vuelta. Y nos damos la vuelta. Ahora tú. Una vueltita. ¡Eso, mi alivio! ¡Otra! ¡Nos damos la vuelta! ¡Ahora tú! Hay que arreglarle el cuello. Se le ve mal atrás. Luego salió el sol. Y todo se secó. ¡Eso! Y la pequeña araña de nuevo se subió. ¡Bravo, bravo, bravo! Hunde la lengua. No saques la lengua. No, no saques la lengua. Alice, ¿cómo se hace? ¡Chis! ¡Chis! Alice, ¿cómo se ríe la abuelita? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! ¡Mira, quítate las manos! ¡Quítate las manos del nuevo, Alice! ¡Uh! ¡Me capo! ¡Eso, ya! ¡Ahí got it! ¡Ok, otra vez! ¡Háganle darse la vuelta! A ver, Alice, ahora nos vamos. Pero ponte acá, ponte acá, Alice, ponte acá. Mira, ponte acá todo el chupi, oye. Por eso es de que esto es un trabajo. Bien lo que, ven lo que es tomar fotos con una niña de un año. Alice es buenísima con fotos, pero cuando no quiere, no quiere. Entonces, este, pero bueno, estas son las fotos que vamos a tratarles de mandar. Qué hermosas. Katy le está haciendo, le ha comprado full, este, ternos de baño. Y Alice iba a empezar clases de natación hoy, pero resulta de que la piscina de la... De la profesora o algo, está dañada o algo. Y no va a empezar hasta la próxima de su mamá. Trásta, ¿me el que acabas de ponerle? ¿Dónde compraste estos en Missy's? Miren qué belleza. Déjame ver al Puyo. Le quedó hermoso. Bueno, ahorita le estamos probando para ver si le quedan, porque si no hay que devolverlos. Mami va a hacer un... ¿Qué es lo que hace? Estofado de pollo. Entonces, empecemos por los vegetales, aunque mami ya estaba haciendo las cosas, pero ojalá no se me haya adelantado mucho. Cebolla, pimientos cortados, ambos en cuadritos. Y aquí está sellando al pollo. Como pueden ver. Y eso es todo por el momento. Ahorita los más cruces. Ok, una vez de que todo el pollo está sellado, vamos a poner en el sartén un poquito de cebolla. Mejor dicho, los vegetales. Y un poquito de chate. Me los hice. Sí les conté que me hice. En un rato de suerte les mostré que mami hizo esto como de papitas de papa. Mientras que mami estuvo de viaje, traté de hacérmelas. No me quedaron igual. No sé qué hice mal al momento de cortarlas, se me pegaban en el cuchillo. ¿Sí le puse harina? Sí, me puse maicena. Oh, puse harina. Bueno, harina o maicena, es lo mismo. Le estoy poniendo a bajita llama para que me alcance el tiempo para picar el tomate. Ok. A ver, diga eso otra vez. Este, todos los turnos de baño ahora están en el, en la pañalera de mami. En el changing table de mami, sorry. Y los pañales también. Que vean que la, está transparente la cebollita. Ok. Entonces arreglamos, arreglamos. Dios mío. Agregamos. Yo le puse pimiento rojo y verde, pero solo por. Por color. Por estética. No, por color. Porque me gusta. No, 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 no. No, 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 no. Bandita, llamita baja. Sí, es para que me de todas las ratitas. Sí, venga, dejando los que se cocinen. No, pero ya salió Katy. Ajá. Entonces aquí ya están los tomates y le añadió un poco de vino rojo. No, no, aquí lo tengo. No, todavía no lo he puesto. Ok. Es que tenía esta, esta con una gota de. Ok. Ok, entonces le pone primero. No, 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 le pongo. Ok. Ok, otra vez. Entonces estaban todos los vegetales estaban ya aquí cocinados. ¿Qué más le puso? Después del tomate. Ya, eso ya está. El oreo y la primera. Y ahora esto. Pero le está poniendo solo el vino en una taza también. No, a mí me sobró como una cucharada de. Había aquí. Había aquí. Eso es lo que estaba preguntando. Entonces para que no se desperdicie la empagué con el vino y le voy a. Ok, entonces una cucharada de prego o de salsa de tomate para pasta y un poquito, un chorrito de vino rojo. Un chorrito. Bueno, de mis chorros, ya saben ustedes. Ya, entonces ahí voy a poner el pollo y lo voy a tapar. Y ahí lo deja que se cocine. Y que se haga fuego lento, sí. Pero creo que me va a tocar ponerle caldo, así que espérame un ratito ahí para. Dependiendo de cuánto cubra el pollo. Ok. Aquí está todo el pollo ya. Pero mami dice que necesita caldo. O sea, ¿cómo podemos saber si necesita o no necesita caldo? Es que me gusta que lo cubra un poquito más para que se cocine bien el pollo. Perfecto. Porque el pollo tiene que quedar bien cocinadito. Ok. Me gusta bañarlo con las hierbitas para que agarre bien el sabor. Este, aquí le voy a poner un poquito de mielito. Y un poco de sal. Y eso va a ser. Ok. Ya le he puesto un poquito de sal, un poquito de Italian herbs. Es eso que ven aquí. También le puse un poco de la línea de mami. Y un poquito de mostaza. Y de ahí sí, este, con todas esas especies, le ponen una tapa y dejan que se cocine a fuego lento hasta que el pollo esté cocinado. Oye, ¿qué estás con la Titi y Cati? Estás teniendo mucha diversión con el... Ay, con el Titi y Cati, qué emoción. Le dijiste gracias, Titi, por meterte a la piscina conmigo. Dale un besito a la Titi y Alice. Gracias, Moco. Katy me está ayudando con Alice mientras que estamos aquí con mami cocinando. Yo estoy haciendo un par de cosas en el teléfono. Y sí, simplemente que aprovechando los últimos días de verano. Bueno, aunque en Texas me imagino que va a durar muchísimo más que un par de días más. Ya va mi mami reclamándome que les voy a presentar así el plato. Pero ya está hecho y a mí me gusta comer apenas este porque es lo mejor. Entonces, miren, así es como queda el pollito, como les digo, con tal de que ya esté cocinado. Ahora, ¿qué mami? ¿Qué pasa? No se burle de mis super skills para servir. Y solamente voy a esperar que mami haga la ensalada y voy a poner con un poco más de ensalada. Pero sí, muchachas, pueden servirlo con lo que desean. Ya les digo, nosotros vamos a servirlo con arroz y ensalada. Provechito. Ali también ya está cenando. Solamente le puse el pollito ahí. Y ahorita está comiendo un poco con los cucumbers. Que son estos de aquí. Esta vez sí le puse limón y sal. Y como que le da lo mismo. Eso, mi amor. Muy bien. Y un millóncito. Esto es como que ambidiestra porque maneja ambas manos bien. Pero no sé con cuál este se vaya a acostumbrar más después. A ver, mi amor. Toma. O te lo dejo aquí. Ok. Mastica, mastica. Ella no sé por qué no puede tener. ¿Es la información de la RIS? Sí, mami, ahorita. Ah, por eso me cobraron. Sí. 65 dólares por todo el año. Parezco medio loca ya con esta cara, pero pueden creer que les estaba bajando mi video y como que ya lo bajé. O sea, ya estaba incluso live. Y después salían que eran solamente 30 segundos. Entonces me tocó como que chequear otra vez todito y volverlo a bajar. Entonces ya estaba quedándome dormida. O sea, ya terminé de bajarles. Yo dije como que ok, me lavo la cara y eso es todo. Pero como me tocó volverlo a subir o a bajar al video, dije no, voy a arreglar ahora. Entonces ahí tenía una montaña de ropa que tenía que doblar. Tenía ropa lavada que tenía que poner a doblar. El cuarto de Alice estaba totalmente vuelto. Una sola desgracia. Y dije hoy es el momento. Entonces pude arreglar todo. Esto de aquí que sobra. Son solamente, bueno, la cartera no. Pero esto de aquí tengo que organizar mejor y el resto es para regalar. Encontré a Oreo. No había encontrado a Oreo. La dejé a Alice durmiendo con el Oreo segundo del otro que le compré y no le gustó. Lo botó. Entonces esto simplemente es la maleta que tengo que desempacar. Y afuera obviamente que ya en el cuarto de Alice, este, el cuarto donde ella trabaja. Son medio desordenados, pero son solamente las almohadas. Y ahí está Alice durmiendo. Entonces, este, más bien me siento súper productiva. Es temprano. O sea, considerando que yo me voy a dormir como a las 2 o 3 de la mañana. Recién son la una y media. Así que ahorita sí voy a al fin, este, quitarme el maquillaje. A ver si me acuesto. Y sí, mañana Alice tiene esta cita con el pediatra. Así que tengo que despertarme temprana para poderme arreglar y arreglarla a ella también. Pero creo que eso va a ser todo por el vlog de hoy. Gracias por estar conmigo, mis corazones. Y Dios me diente, nos vemos en otro video. Un beso mismo. Quiero mucho. Chau. Chau. Gracias por ver el video.